¡Muy buenas, jaloncitos! ¿Qué tal estáis? Bueno, os traigo aquí otro vídeo de Skyrim Y... que te calles ya, coño, que me estás castigando la intro ¡Feo, feo, feo! ¡Que eres feo! ¡FEO! Bueno, y nada, chicos, vamos a llegar ya por fin aquí Y no sé si iremos a Carrera Blanca, nos pararemos por Carrera Blanca O ya iremos hacia Cauce Boscozo Creo que iremos hacia Cauce Boscozo Y nos dejaremos de chorradas Y listo, así que venga, vámonos, vámonos ya, por favor, que tengo unas ganas De pasarme ya la primera misión Impresionantes, ¿eh? Impresionantes Vale, a ver, son... Vale, si me paro un segundo Con chaqueta Vaquera Vale Y nada, bueno, eso, perdón Es que le estaba diciendo a Judith que iba muy guapa ¿Vale? Bueno, supongo que lo sabréis todos Porque los que me veis ya lleváis siglos viéndome Judith es mi pareja Así que... Mi novia ¿Por qué cada vez que digo pareja... Cada vez que digo pareja, no sé por qué Pero digo... Estoy con mi pareja ¿Os pensáis que es un chico? O sea, es mi pareja Pareja puede ser chico o chica Es mi pareja, es chica O sea... Uy, perfecto, perfecto No me ha visto Me cago en todo No, 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 no No, me ha visto Me cago en todo Bueno, no pasa nada Me ha visto Es que claro Es que esos putoñeteros animales Cada vez que veo ese ciervo Siempre me recordaré a un amigo Bueno, bueno Amigo Una persona A la que yo llamaba amigo Y... Y... A mí siempre los ciervos, no sé por qué Pero me han costado mucho Me cago en todo Siempre Matarlos O sea, siempre capturar ciervos Ha sido para mí lo más complicado de este juego Y... Y el tío se puso a jugar un rato Y... 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 O sea Se cargó Si digo 20 ciervos Digo pocos, eh Digo pocos Eh... Bueno, chicos Espérate un segundo Que... Es que esta mujer Un segundo, por favor Vale Venga, chicos Ya A ver Eh... Venga, vamos Que si no... Bueno, vamos a... Creo que esta es una de mis casas Creo I am home I am my home This is my home Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo Ya veremos como lo hacemos lo de... Lo del... ¿Cómo se llama? Ay, es que... Es que estoy yo... Que no me sale nada No me sale absolutamente nada Eh... Ya veremos como hacemos lo del... ¡Aaah! No me sale Lo del teletransporte Lo del... Sí, lo de... Teletransportarme de un lado a otro ¿Vale? No sé cómo lo voy a hacer Así que... De momento Vamos a... No nos vamos a transportar Vamos a ir caminando De un lado a otro Pero claro Es que el mapa es bastante extenso Y no podemos... No podemos... Ir así de un lado a otro Caminando solamente, ¿no? Chess Bueno, todas estas cosas Como todavía no me toca Porque esto... He venido aquí y ya está No las voy a tocar Vale, pues venga Vamos Vamos ya A ver si llegamos ya De una puñetera vez A ver si es que ya estamos llegando Pero es que Tócate las narices Y todavía tenemos que ir A esta carrera blanca Yo creo que vamos a hacer A esta carrera blanca Aunque se alargue un poquito El vídeo Pero es que si no Se me recupera muy lentamente El aguante A ver ¿Ya he subido de nivel? Todavía no Todavía no he subido de nivel Perfecto Se ha quedado Ah, bueno No se ha quedado pillado Pero le falta Vamos El pelo El pelo de un calvo Le falta Para ya subir Ya lo investigaré Todo esto Más adelante Porque si no Vamos a tardar demasiado Tenemos que llegar ya A Helgen Y me gustaría llegar Hoy Hacer la tanda de vídeos Ya grabados para hoy Y espero tener Mucho apoyo En estos vídeos Sinceramente Lo he dicho En todos los vídeos Espero mucho De esta serie Me gusta mucho Skyrim Y quiero pues Tener mucho apoyo De los suscriptores Actuales que tengo No pretendo ganar Suscriptores nuevos Con esta serie No pretendo llegar Pero sé que El público que tengo Me corresponde Cuando yo lo pido Así que yo Ahora os lo pido Y me gustaría Que bueno Que me correspondísseis Como me habéis correspondido En los vídeos Que os he pedido muchos likes No lo he pedido muchos Por eso tampoco He abusado de vosotros No quiero abusar De vosotros Así que Me gustaría que bueno Lo compartierais Para que la gente Al menos lo viese No No quiero Las suscripciones Las suscripciones Que tengo No las quiero Por los gameplays Los quiero Por mis vídeos De matemáticas Así que Vamos Que ya Estamos a punto De llegar Yo creo que Podría haber cogido El caballo ese Mira Aquí el señor Este siempre Siempre aparece por aquí Pero como puede ser Tan borde El tonto este Bueno Venga Vamos a seguir Es que estoy pendiente Del móvil Y no tendría que estar Pendiente del móvil Venga Ya estamos a punto De llegar Creo que por aquí Ahora me tienen que venir Unos bandidos Que quieren matarme No entiendo por qué Mira Lobos Lobitos Lobos Venga Ven Perfecto Un lobito Menos en el mundo A ver Lobo Gracias A ver Mi inventario Está casi Casi Al borde De su Petación De su Petación Recuerdo que Por culpa de Cauce Boscoso Me enamoré De este Bellísimo juego Por culpa de Cauce Boscoso Yo no empecé Jugando Como Desde el principio Simplemente Mi hermano Me dejó el juego En Cauce Boscoso Y yo Jugué un poco Y me Me acuerdo que Me dediqué a matar Gente sin querer Porque los mataba Sin querer Y también Maté al perro Y no me descubrieron No me descubrieron Ni nada Y en esa isla En esta isla De aquí Les puse Las cosas que cogía Pues soltaba Yo que sé Las ollas Y todo Si ponía Si ponía Un montón De objetos Y los iba Colocando Y me dice Pero que haces Si eso desaparece Y este caballo Hola Este caballo No me fastidies Que es mío Voy a montar Voy a montar Porque como sea mío El caballo Voy a flipar En colores Bueno No sé Dios mío Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos Del caballito Y hemos llegado Ya por fin A cauce Boscoso Si señores Si señores Vamos a quitar Ya esto Hemos Lo hemos conseguido Hemos llegado A cauce Boscoso Si que tendría que Acabar aquí el vídeo Y estoy por acabar Aquí el vídeo Simplemente Si creo que voy a acabar El vídeo Ya aquí Y mañana En el próximo vídeo Lo que haremos será Pues mirar un poquito A cauce Boscoso Mirar Que hemos hecho Que hay que hacer Y todas estas cosas Y nos iremos ya directamente Para Helgen Así que yo creo que Con mucho Muchísimo Muchísimo Ya tres episodios más Ya estamos en Helgen Y ya habremos completado La primera misión Chicos Pero bueno La aventura es lo que interesa Y vídeo a vídeo Capítulo a capítulo Os espero en el próximo vídeo Un saludo a todos Os quiero